Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eugenio de Selectronica y en esta ocasión les vamos a mostrar el nuevo celular genérico Mini S4. Como pueden ver es un celular moderno que cuenta con un diseño muy, pero muy lindo. Viene en varios colores, en esta ocasión vamos a mostrar el blanco, pero puede venir también en color negro o bordeaux. Así que antes de ofertar, si quieren algún color en especial, por favor consulten porque no siempre hay un stop en todos los colores. Bueno, estamos en lo que es Facebook, la aplicación de Facebook oficial para el celular, ya que es un celular con Android. Podemos bajarlo y navegar por Facebook como en este momento. Vamos a volar para atrás y vamos a mostrarles lo que son un poco las aplicaciones que tiene este celu. Cuenta con doble cámara de fotos, tenemos una cámara adelante que es para hacer videoconferencias y otra cámara atrás que es para sacar fotos, propiamente dicho esto, que son las fotos comunes, digamos. Vamos a movernos para los costados y mostrarles que podemos bajar lo que es el WhatsApp y mandarnos mensajes con todas las personas que tengan esta misma aplicación instalada en sus celulares. Esto es gracias a que el celular cuenta con Android. También tenemos lo que son videos de YouTube que podemos ver y todas estas aplicaciones las bajamos desde el Play Store que lo tenemos acá. Vamos a entrar al Play Store y mostrarles un poco de las aplicaciones que podemos bajarnos para el celular. La mayoría de las aplicaciones son gratuitas, aunque tenemos también algunas aplicaciones que son pagas. Ahí está cargando lo que es el Play Store. Ya una vez que lo abrí se actualiza la última versión. Bueno, ahí abrió. Como podemos ver tenemos lo que son... Vamos, ahí. Ahora sí. Aplicaciones. Juegos y libros. Podemos bajarnos libros y leerlos en nuestro celular. También lo que son aplicaciones y juegos directamente desde el Play Store. Cuenta con tres botones. El del medio que es el botón físico y dos botones a los costados. Este que es para volver para atrás una vez y este que te abre toda una serie de menú como cambiar lo que es el fondo de pantalla o buscar o tenemos ajustes y los efectos de pantalla. Obviamente es un celular así que podemos mandar mensajes de texto, tener nuestros contactos y llamar por teléfono. Este celular cuenta con posibilidad de ponerle dos chips. Podés usar dos chips de dos empresas diferentes o si tienes uno personal y otro del trabajo también los podés usar. Finalmente vamos a mostrar lo que son un poquito la velocidad de los juegos. Acá ya bajamos uno como para que puedan ver. Es uno de los más conocidos. Es el Fruit Ninja. Cualquier consulta que tengan sobre este u otro producto nuestro la pueden hacer en la parte de consultas de Mercado Libre que les será respondido a la brevedad. Recuerden también que hacer clic en comprar es comprometerse a pagar por el producto. Así que si no está seguro de la compra, consulte todo lo que tenga que consultar primero y después compre. Por último, también recuerden siempre comprar a lo que es gente en Mercado Libre que sea Mercado Líderes. Eso les asegura una compra exitosa y que el producto va a llegar a sus manos en las mejores condiciones. Muchísimas gracias por ver el video y bueno, esperamos su compra como siempre. Nos vemos.